La Unión Europea aplicará a partir del viernes nuevas sanciones contra Rusia tras numerosos debates entre los representantes de los 28 miembros de la organización en Bruselas. Los embajadores ante la Unión Europea decidieron que las medidas restrictivas contra Moscú, las más duras aprobadas hasta la fecha, incluyan castigos al sector petrolero de importancia vital para Rusia. Un voraz incendio se registra en el Parque Nacional de Yosemite, en California, el cual ha destruido 1.800 hectáreas de bosque. 400 bomberos se encuentran actualmente luchando contra las llamas. 465 muertos y más de 2 millones de desplazados han dejado las lluvias que afectan a Pakistán e India desde hace una semana. Miles de soldados y efectivos de rescate están trabajando en la evacuación de personas en la provincia de Sin, una de las más afectadas. La Fundación Bill y Melinda Gates anunció que donarán 50 millones de dólares para ayudar a combatir el brote de ébola en África Occidental. El dinero será usado para permitir a las organizaciones de ayuda internacional y gobiernos nacionales comprar los artículos que se requieren de inmediato y aumentar las operaciones de emergencia en los países afectados. Los hombres podrán utilizar anticonceptivos muy diferentes a los condones dentro de los próximos tres años. Esto lo informó una organización sin fines de lucro. Se trata de una inyección llamada Basagel y será económica reversible y de larga duración.